Pues sigo un poco decepcionado por la respuesta que ha habido de mis amigos, los hoteleros y amigos empresarios. Vivimos en un destino turístico, queremos un destino turístico muy importante, primero Latinoamérica. Hay turismo médico, ¿no? Pero, ¿qué sucede si a su hotel o alguien llega con alguna capacidad diferente o discapacidad? ¿Cómo se le dice, Juan? El término correcto es discapacidad, alguna discapacidad. Entonces, ya has dado varios cursos aquí en Cancún con la decepción de que no va mucha gente, muchas personas a tomar el curso. ¿Qué va a beneficiar? Porque el curso es para prepararlos, para entrenar a la gente, ¿no? Sí, tenemos un diplomado de cultura de discapacidad que es para brindar servicios incluyentes. Entonces, ahí deberían estar todos, desde los que trabajan en el banco, los que trabajan en hoteles, restaurantes, hospitales. Todo el que dé un servicio al cliente, porque el 15% de la población tiene discapacidad. Y quieren salir de vacaciones, quieren salir al súper. La vida normal. Sí. ¿No? Pero no hay chance de porque la gente, la mayoría de los empresarios y corporativos, muchos no piensan en cómo ayudar, cómo apoyar. Como ahorita que platicábamos en los centros comerciales, quiere ir una persona ciega a comprar comida. Qué complicado. Y no está señalizado en braille. Entonces, todas las tiendas pequeñitas o las más grandes que hubiera la señalización en braille, el braille se aprende en dos horas. En dos horas aprendes el braille. En dos horas aprendes el braille. Los que sí podemos ver, nada más es conocer el sistema, lo aprendes. Y entonces podríamos, imagínate, en el banco, en los restaurantes, darle a la persona ciega la cuenta en braille. Sí. O sea, hacer nuestras cartas de los restaurantes en braille. Sí. Y también, por ejemplo, para los sordos, el aprender la seña es lo básico, igual, de los restaurantes. Imagínate saber decir, este, es pollo, caldo de pollo, tienes un sándwich. Caldo de pollo, ¿cómo se dice? Caldo de pollo. ¿Por qué caldo? Así, la C es, con la C y simulando el tazóncito. Ah, caldo, caldo de pollo. De pollo. O quiero pescado. Pescado. Que nos supiéramos por lo menos la carta, ¿no? Sí. O después preguntan en las esquinas o en los módulos de turismo. No, que quiero ir al centro de Cancún y nadie los puede atender porque no tenemos... ¿Centro de Cancún, cómo se dice? Con la palma extendida. Ajá. Centro. Y C-N, Cancún. C-C-U-R-A-N. Sí, ¿cuál es la N? N. Así es. Ah, la N. Cancún. Cancún. C-C-U-R-A-N, sí. En este diplomado, consta de seis módulos, te lo aprenden desde legislación, todo lo que es accesibilidad, el protocolo, cómo atenderlos, cómo saludarlos. Sí. Y lo terminas, te dan una certificación de CEP y se pide un proyecto que puede ser el proyecto de tu establecimiento. Entonces, si un restaurantero manda a alguien, pues hace el proyecto de cómo hacer el restaurante accesible. Si van de un banco, cómo hacer el banco accesible. Si van de cualquier lugar, es cómo hacer el espacio incluyente. Se necesitan espadas, hasta lugares donde se corten el cabello, llega el sordo y cómo le explica qué color quiere que se lo pinten. Pues todos los servicios. ¿Usted quiere una ciudad incluyente? ¿Quiere una ciudad latinoamérica importante turísticamente que tengamos el primer lugar? Pues estamos dejando afuera un 15% de los posibles. De los clientes. De los clientes. ¿Cuándo empieza el curso? Empieza el 17 de enero, es un diplomado, dura seis meses y es cada 15 días un domingo en la tarde. Un domingo en la tarde. Nada más. Pero la vida te cambia. La vida cambia. Claro. Y todos los servicios que podemos dar. Felicidades. Aparte, acaba de ser papá. Bueno, ¿cuántos? ¿Llevas cuatro meses? No, 40 días apenas. 40 días con mi queridísima Adriana Macías. Le mando todo mi cariño y para ti también. Que Dios se los bendiga. Gracias. Adriana, el mídola a tu mujer. El mídola. También en este diplomado aquí va a venir, estará. ¿Sí? Sí, sí, sí. ¿Y van a traer al peque? También. ¿Cómo se llama? Merichey. Merichey. ¿Qué quiere decir Merichey? Mujer de brazos largos. ¿Es niña? Niña. ¿Y le puso Merichey? Sí. ¡Qué bello! ¡Qué bello que le haya puesto así! Mujer de brazos largos. Es la patrona de Andorra. Merichey. Que de tanto bendecir y ayudar, tiene los brazos muy largos. Sí, sí. Nos tienes que dar fotos para compartirla con nuestro auditorio. Claro que sí. Para ver a Merichey, a mi querida Adriana. Y a ti mi cariño de siempre. ¿Cuándo empieza? El 17 de enero. El 17 de enero. Para inscribirse pueden escribir a culturadiscapacidad.com. Ok. O al teléfono 333-189-3027. ¿Contigo? Sí. Ok, Juan. Gracias en verte siempre. Y nos vemos en enero. Perfecto. Bueno, antes de enero me avisas para estarle recordando lo del curso y el diplomado que vas a dar. Muy bien. Pues muchas gracias. Nosotros seguimos aquí desde el CRIT. Ven, conoce el CRIT y decide.